A continuación le presentamos el resumen de las principales noticias a esta hora del día. El diputado Estras Amado López manifestó que Mel y Xiomara no tienen altura moral de enfrentar a Juan Orlando Hernández en un debate público porque tienen señalamientos por corrupción. El diputado Harry Dixon ha dicho que el capítulo de Estras Amado López en el Partido Libre se cerró, pero sí siente respaldo de la gente de esta institución política que llega a la asamblea el próximo domingo. 411 millones de lempiras se dejó de percibir el gobierno en impuestos debido al contrabando de cigarrillos, aseguran a Fuente de la Tabacalera Hondureña. Niño de cuatro años se quitó la vida accidentalmente con la pistola de su propio padre en la aldea Macuelizo, en Tibucá. Los familiares en este momento se encuentran en la muerte. En tribunales, un transexual y su pareja en audiencia acusados de tentativa de homicidio en perjuicio de un joven. Una persona que iba en bicicleta murió atropellada en el despío de Peñablanca en Santa Cruz de Yohoa. A cinco meses, Honduras espera obtener la certificación para la exportación de melón en Taiwán, anuncia el ministro de Desarrollo Económico. La violencia sigue imparable y solo en los primeros 13 días del mes de enero ya se contabilizan 118 homicidios, según registro periodístico. Una mujer muere atropellada por buses rapidito en el barrio La Hoya de la capital a inmediaciones desde la antigua penitenciaría nacional. Más de 200 plazas para docentes en nuevas carreras serán contratados en 2017 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así lo confirmaron las autoridades. En un 97% se encuentra el desarrollo de la construcción del paso desnivel ubicado en el Boulevard Cubay a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia y el próximo lunes se habilitará, anunciaron las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larrach, reconoce que habrá incumplimiento de muchas empresas al pago de nuevo salario mínimo y demanda que los supervisen con el cumplimiento y sean conscientes de las posibilidades económicas de las empresas. A dos meses de las elecciones internas a desarrollarse en marzo de 2017, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral comienzan las capacitaciones de custodios operadores técnicos en la Municipalidad del Curla, en la Ceiba. Hasta aquí el resumen de Alfredo Reyes para Diario del Aire, Noticiero de Radio América. Usted escuchó el resumen de las principales noticias a esta hora del día.